Hay una muy interesante que fue tema de debate para nosotros en la comisión por... No sé si fue todo un día y nos volamos... Y todavía no hay un acuerdo al respecto, por cierto. Y todavía no hay un acuerdo al respecto. Porque hay muchas teorías, posiciones con respecto a esto. Dice Alejandra, de República Dominicana, ¿cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo? Bueno, el aguijón claramente lo dice ahí, ¿verdad? Era un demonio. Dice la Biblia claramente que era un mensajero de Satanás. Y dice la Biblia a continuación para que no se enalteciera sobremanera. O sea, nos damos cuenta claramente, ¿verdad? Que lo que haya sido en cuanto a qué enfermedad era o qué problema físico tenía Pablo, no lo sabemos. Pero a los gálatas les escribe con cuán grandes letras les escribo. Entonces, muchos teólogos han opinado que este aguijón era un problema que tenía en la vista. Repito, todo esto va a caer en el terreno de la especulación. Pero tenía algo físico porque lo estaba atormentando, alguna enfermedad, algún cáncer. No sabemos que supo él que le causaba dolor y que además lo iba a mantener, pues, mucho más humilde, dado que fue llevado hasta el tercer cielo. Y Dios pudo calcular claramente que el ser humano no está realmente preparado para grandes revelaciones sin que al mismo tiempo tengamos un balance o un contrapeso que nos pueda mantener ecuánimes. Y así vemos a cantidad de gente, ¿verdad? Inclusive dentro de la iglesia cristiana, cuando dan muchos talentos Dios y cuando dan dones porque son irrevocables, muchos se enorgullecen, muchos llegan a tratar a los demás como si fueran sus sirvientes, muchos comienzan a creer que realmente eso nos va a mantener firmes delante de Dios. Se nos olvida que somos barro, que somos débiles, que somos vulnerables, que dependemos, que necesitamos depender de Dios ciento por ciento. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.